Hubo una época en la que llevar estas pintas era normal. A finales de los 90 y principios de los 2000, las listas de discos más vendidos estaban encabezadas por grupos de metal. Pero cuando digo metal, no me refiero a heavy metal, sino a nu metal, un género musical que hizo que el metal fuese escuchado en todo el mundo por un público que en principio tenía tanto interés en el metal como en la historia de la compra-venta del centollo. O sea, ningún interés. Te sonarán grupos como Linkin Park o System of a Down, que traspasaron las fronteras de lo que era considerado un género de nicho y llegaron a ser mainstream, teniendo millones de fans en todos lados que no se identificaban con la cultura metalera pero sí que la vivían y formaban parte de ella. Y de paso estos grupos eran la puerta de entrada a mucha gente a este género musical. En un momento en el que las ventas de discos descendieron más que el Titanic en su viaje inaugural, en un momento de pérdida de interés por el rock, decenas de grupos de este estilo salieron de la nada y eclipsaron el panorama musical. Pero eso conllevó grandes críticas. ¿Que si era comercial? ¿Que si sonaba artificial? ¿Que si no tenía personalidad? ¿Han pasado 20 años desde entonces y ahora mirando para atrás? ¿Eran esas críticas merecidas? ¿Fue para tanto el nu metal? ¿Qué es exactamente este género y por qué esta estética tan extraña? ¿Por qué algunos lo definían como chanda al metal? ¿Qué aportaciones hizo al rock y al metal? ¿Y por qué parece que su legado empieza a ser reivindicado ahora? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de historia del pasado, en este caso de historia reciente hablando pues precisamente de historia de la música. Y es que no sé si lo notáis pero el mundo ha cambiado. Lo siento en el agua, lo siento en la tierra, lo vuelo en el aire, el nu metal está volviendo y también lo noto en Google Trends. Fijaos en esta gráfica, las búsquedas en Google relacionadas con nu metal llevan creciendo desde 2021 tras un largo descenso de más de una década. De hecho, si nos fijamos en 2004, fecha en la que se creó Google Trends, el término nu metal tuvo su pico de popularidad justo en los últimos años de cuando este género fue famoso. Luego, poco a poco, fue descendiendo y a día de hoy estamos en un interés parecido al que había en 2009, poquito después de que este género muriese. ¿Esto por qué pasa? ¿Nos hemos vuelto locos? Bueno, pues en este vídeo vamos a hacer un repaso por la historia del nu metal, su origen, su auge y su legado. Y quizás su resurrección. Así que sacad vuestros pantalones anchos, vuestra gorra, vuestro calzado deportivo, subiros bien los calcetines y vamos allá. Los años 90 en la industria musical internacional. Los mediados de los 90 fueron un momento extraño para la música, y más concretamente para una parte de la música, que según los expertos, o sea sí, yo, es considerada la mejor música del planeta, el rock y el heavy metal. Tras el arrollador éxito del rock y el metal en los 80, y también de geniales grupos de pop con sintetizadores, la gente quería algo nuevo. Metallica se habían cortado el pelo y habían dejado de hacer thrash metal para pasar a ser una especie de hard rock con sus dos discos load y reload, que fueron considerados mediocres para la mayoría de sus fans. Tendrían que esperar a la publicación del St. Danger para encumbrar esas dos obras a la altura de Gran Creación Universal. Grupos como Monty y Crew habían cantado demasiado sobre cosas parecidas a acostarse con groupies menores de edad y ya cansaban. Rob Halford se había ido de Judas Priest, Bruce Dickinson de Iron Maiden, por lo que los fans no encontraron interesantes o nuevos discos. Y todo ese vacío fue ocupado en principios de la década por el grunge, un género de rock alternativo que desplazó todo lo anterior. Grupos como Alice in Chains, Nirvana, Soundgarden o Pearl Jam pasaron a ser lo más vendido gracias a música un poco más tranquila, aunque con voces ásperas y letras íntimas y descarnadas. Es famoso el disco Nevermind de Nirvana, publicado en 1991, que ha vendido más de 30 millones de copias, siendo uno de los discos más vendidos de la historia. Esto a principios de los 90, pero es que el grupo Nirvana quedó descabezado en 1994 al perder a Kurt Cobain, su vocalista, que casualmente también quedó descabezado cuando decidió usar un rifle a modo de micrófono. Así que así estaban las cosas, sobre todo en los 90. Había un montón de adolescentes que necesitaban escuchar nueva música, sangre fresca que, bueno, expresase su situación y sus frustraciones. Y Nirvana ya no podían cantar mucho. Y entonces llegó esto. Korn fue una auténtica revolución. Korn era un grupo con un sonido muy pesado y afinado más grave que podía recordar al metal industrial, con riffs de guitarra no demasiado complejos y sin solos, con ritmos que no competían para ver quién tocaba más rápido, sino que se sentían cómodos en los medios tiempos, con un bajo influenciado por el funk y el groove, letras sobre el abuso infantil, la adicción a las drogas y el acoso escolar. El cantante hacía ruidos con la boca usando una técnica llamada scat, que se usaba habitualmente en el jazz y que consiste en imitar un instrumento haciendo sonidos y ruidos con la boca, con una estética totalmente diferente, con chándalos coloridos y peinados estrafalarios, con trenzas y rastas. Era algo totalmente diferente. No había nada igual. Y encima, Jonathan Davids, el cantante, decidió incorporar los sonidos de una gaita a algunas de sus canciones. Y es que él aprendió a tocar la gaita porque su abuela le enseñó a tocar, porque él era muy fan de Star Trek y durante el funeral de Spock tocan Amazing Grace. Pero bueno, el caso es que toda esa mezcolanza extraña no había nada igual. Por si fuera poco, cuando la producción de los videoclips de metal era más bien floja, la discográfica de Korn invirtió mucho en producción, siendo sus clips de finales de los 90 una verdadera joya. Este de aquí, por cierto, es Aaron Paul, el actor de Breaking Bad, lastima que no le fuese bien en el instituto y acabase vendiendo drogas. De hecho, con el tiempo acabaron contratando a H.R. Giger para que diseñase el micrófono del cantante. ¿Y quién es este señor? Es ni más ni menos quien diseñó los aliens para las películas de Ridley Scott y que no tenía ni idea de quién era Korn cuando le llegó el encargo, pero pagaban muy bien. Lo lejos que llegó Korn más tratándose de un grupo de metal solo es comparable a lo que hicieron los grupos de metal como Metallica o Iron Maiden en los 80. Y todo esto empezó con su primer disco, con el que llegaron al número 72 en la lista Billboard y vendieron 10 millones de discos. Y comenzaron a girar abriendo para sí Kofitol, uno de los grupos más famosos de hardcore punk. Un año más tarde, en 1995, Deftones publicaron su primer disco, Adrenaline, producido por Ross Robinson, como el disco de Korn. Aquí también había un sonido muy grave y crudo y en el que además el cantante rapeaba en ocasiones, aunque en general su disco White Pony del año 2000 se considera el mejor del grupo. Y también es de justicia mencionar que ambos grupos bebían de la influencia de Rage Against the Machine, que en 1992 publicaron su disco debut, Rage Against the Machine, que también fue un gran éxito y mezclaban metal con funk y hip hop. Pero las letras de estos eran mucho más políticas y menos sentimentales. También estaba por ahí el Roots de Sepultura, también producido por Ross Robinson, que también fue un éxito a nivel mundial. Pero estos nunca llegaron tanto a lo mainstream como pudo ser Korn, Deftones o Rage Against the Machine. Y que yo diría que estos son los tres pilares en los que se edificó esta grandísima casa de gente muy rara vestida llamada Nu Metal. ¿Eran pilares que harían que esta estructura aguantase mucho tiempo? Bueno, vamos a verlo. Pero antes nos preguntamos, ¿todos estos grupos vinieron de la nada que les hizo llegar y crecer? La semilla del Nu Metal La realidad es que muchos elementos que consideramos Nu Metal ya existían años antes. Por ejemplo, el rap metal, una parte del Nu Metal es con raperos, rapeada. Bueno, pues el rap y el metal ya se había experimentado antes. En 1986, el legendario productor Rick Rubin, entonces famoso por su trabajo Raining Blood de Slayer, sugirió una colaboración entre Aerosmith y el rapero Ram DMC. Así salió la versión rapeada del clásico Walk This Way. El videoclip era bastante gracioso porque las dos formaciones musicales competían por ver qué género era mejor y rompían la pared del local de ensayo para acabar tocando juntos, que es básicamente lo que la discográfica hizo con los dos géneros, hasta entonces separados. Esa mezcla fue un éxito enorme a nivel comercial, así que Rick Rubin llamó a Kerry King, guitarrista de Slayer, que entonces tenía pelo, y se puso a tocar en una canción del grupo de rap neoyorquino Beastie Boys. Y además, ahí hizo un solo. No Sleep Till Brooklyn fue un éxito y el videoclip se reía de los clichés del glam rock, con esos rockeros maquillados y con ropa de colores, que he visto en perspectiva, cómo no reírse de eso. La influencia de los Beastie Boys es tan grande que en el 2015 Korn y Slim Knot, versionaron en Londres Sabotage, el clásico de este grupo, los Beastie Boys, y este vídeo es uno de los videoclips más vistos de los dos grupos. El grupo de thrush metal Anthrax se animó a rapear en 1987 en su tema I'm the Man, el guitarrista Scott Ayan, era muy fan del grupo neoyorquino The Rap, Public Enemy. De hecho, grabaron una versión juntos en 1991 de su tema Break the Noise. Que ya había ahí cositas. Por otra parte, otra de las figuras imprescindibles para entender la semilla del nu metal es Mike Patton. Este cantante ha puesto voz a dos proyectos fundamentales para que naciese el nu metal. Faith No More era un grupo que mezclaba metal con rock experimental y música funk desde mediados de los 80, y también cantaba en Mr. Bungle, que era un grupo que comenzó su carrera a principios de los 90 y hacía más o menos lo mismo que Faith No More, pero aún más experimental. Y raro. De hecho, fueron las guitarras de este grupo las que llevaron a Brian Head, guitarrista de Korn, a perfilar su sonido. Como suele pasar, no es cosa solo de un grupo o de una persona, pero es verdad que todo lo que hacía Mike Patton fue muy influyente, aunque sí hubo otros grupos que ya mezclaban, por ejemplo, con funk o metal o rock. Diferentes cosas. Por ejemplo, Suicidal Tendencies, si os fijáis, este de aquí es Robert Trujillo, bajista actual de Metallica, pues también mezclaban punk con funk. O por ejemplo, Primus, que también tuvieron un enorme impacto en los 80 y los 90. Los industriales Nine Inch Nails, que aunque se hicieron famosos con su The Downward Spiral de 1994, este era su segundo disco y comenzaron su carrera a finales de los 80. Y otro grupo, que aunque no es metal, compartía público con todos los anteriores. Red Hot Chili Peppers, que sin llegar a hacer metal, llevaban desde la mitad de la década de los 80, mezclando rock con funk e incluso rap. Claro, con todas estas mezcolanzas y estas ideas, se plantea la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es el nu metal? ¿De qué leches estamos hablando? ¿Qué es este género? ¿Qué es el nu metal? De todo este germen que ayudó al nacimiento del nu metal, podemos deducir dos cosas. Lo primero, no salió de la nada. Hubo una confluencia de influencias, que es algo que diría que pasa en prácticamente todos los estilos nuevos de música que surjan. Y luego, por otra parte, el nu metal era un cajón desastre donde cabía todo. Rap, funk, metal, rock, punk, industrial, un poco de grunge, groove, a veces electrónico e incluso toques góticos en ocasiones. Claro, no había un grupo que hiciese todo eso, pero sin muchos que mezclaban de aquí y de allá. Es como si vas a un restaurante asiático y entre el menú en el buffet, pues puedes elegir también pizza italiana, cerveza belga y de postre, no sé, helado catredor francés. No es comida asiática, pero bueno, si era alimentar de estos elementos, pues estupendo. Y esto era un poco igual, había tantas cosas diferentes que, bueno, pues lo empaquetaron todo en lo mismo. ¿Y cómo llamar a eso nuevo? Pues nu metal, porque, bueno, era nuevo. Era new metal, pues nu metal. Fácil, no lo pensaron mucho. Algunos escribían la U con diéresis, no sé por qué. Y la verdad es que meter muchas cosas diferentes bajo un solo término, pues es cómodo. El metal se ha acostumbrado a miles de subgéneros que son demasiado. No todo es heavy metal, porque claro, si sonaba más rápido, era speed metal. Si sonaba rápido con palm mute y agresivo, era thrash metal. Si bajabas más la afinación y hacías un sonido más pesado con voces guturales, y hablamos sobre el odio y la violencia, era death metal. Pero si le añadías melodías, era death metal melódico. Si habías grabado en un garaje, te pintabas de negro y blanco. Te destrozabas la voz gritando con voz aguda. Odiabas a los cristianos y salías a grabar un videoclip en un bosque de Noruega, era black metal. Si cantabas sobre fantasía, ponías coros en latín, te gustaban las magic y daños and dragons y todo sonaba muy épico, power metal. Y si añadías instrumentos celtas y tu grupo estaba formado por 12 personas y cantabas sobre la cerveza, entonces es folk metal. Y si añades una orquesta, es metal sinfónico. Pero si cantabas sobre piratas, es pirate metal. O sobre vikingos, viking metal. En fin, el jaleo de las subcategorías en el metal no tiene demasiado sentido, salvo que realmente estés muy muy metido en este género de música. Pero visto desde fuera es algo bastante absurdo. Y el resumen es que dentro del rock y del metal hay géneros tan variados y tan diferentes que parece que estamos escuchando músicas diferentes. Y el new metal no tenía nada que ver con todo eso. Era new metal. Todo estaba ahí metido. Era nuevo. Y a nivel de marketing eso funciona genial. Es nuevo. No es como todo lo anterior, que eso ya es viejo. Es nuevo. Es lo que va a gustar. Y es que a los adolescentes que empezaban a conocer el rock y el metal a mediados de los 90, pues grupos como Kiss, Deep Purple, Black Sabbath o Iron Maiden o Judas Priest o incluso Metallica, pues les sonaba viejo. Querían algo nuevo. Lo habían tenido con Nirvana, pero su éxito fue tan explosivo como breve. Y dejaron un gran hueco. Como Kurt Cobain. En resumen, lo que Nirvana hizo al rock, Korn lo hizo al metal. Y como fue tan popular y atrajo a tanta gente, todos querían formar parte de esa nueva oleada de música que no paraba de sonar en MTV. Y todos se sumaron al carro de lo que algunos definen ahora como metal alternativo. Y si creías que el new metal es un cajón desastre, la definición de metal alternativo, ya esto es una locura. Todo ahí para dentro da lo mismo. A finales de los 90 o principios de los 2000, en los programas de descargas tipo Emule o Napster, si buscabas recopilaciones de metal alternativo, te salían discos donde sonaba Korn, Limp Bizkit, Metallica, Marilyn Manson, Stain, The Offspring, Incubus, Sun 41, Rancid, Green Day, Abril Lavigne, Creed, Nickelback, Nine Inch Nails, Megadeth, Pantera, Slim Knot, Sepultura... No tenía ningún sentido, era música muy diferente a veces. ¿Sabes cuando estás en Spotify o cualquier reproductor de música que tiene esa lista de canciones que son tus favoritas y estás pasando todo el rato canciones hasta llegar a una que te apetezca escuchar? Bueno, pues a principios de los 2000, el pasar canciones, el hacer zapping con canciones, sonaba así. Y también te digo que no sé hasta qué punto lo podemos llamar alternativo porque eran lo más escuchado del mundo, literalmente, eran los grupos que más vendían. Y por otra parte está la estética, ¿era una mezcla de rap con elementos góticos? La verdad es que no sé definirlo muy bien pero desde luego llamaba la atención y era bastante diferente a lo habitual entonces. Por aquí solo puedo concluir que bueno, llamar la atención con la estética no es nada nuevo y en el metal era algo que se había explorado también hace décadas, empezando por dejarse todos el pelo largo. Luego aquí se disfrazaban con su característico maquillaje ya en los 70. El glam metal resultó también muy rompedor porque muchos de los grupos de este estilo de hard rock se maquillaban como mujeres. Otra parte del metal se vestía como moteros, otros con colores y deportivas J. Hyber y otros como Manowar se creían ser Conan, rindiendo tributo a la famosa película de Schwarzenegger interpretando al guerrero Cimerio. Todos llamaron la atención de una forma u otra, resultaron rompedores y creo que lograron el sentimiento de tribu. Para que luego venga gente y te diga que en el mundo del metal que no va de modas. Pues sí, hay mucho de eso. Y bueno, pues el nu metal era más de lo mismo en este sentido. De otra manera, pero lo mismo. Y lo único que me molestaba de aquella época es que, bueno, hubo una especie de competición en los grupos para ver quién adoptaba la estética o la pose de... Uff, estoy loco, mírame, qué pirado estoy. Sí, muchos grupos adoptaron una estética para parecer que estaban locos, algo que también hizo Korn. Y claro, pues muchos se pasaron de frenada y ya era todo demasiado, uff, mírame, estoy pirado, estoy fatal de la cabeza. Cold Chamber tiraron mucho de eso. Incluso llegaron a llevar una camioneta a un concierto para repartir helados gratis entre el público. Que eso está muy bien, porque oye, te llevas un helado, pero eso era un tributo a un videoclip de su canción Loco, donde salía una camioneta de estas. Era demasiado exagerado y es posible que Slim no también se alimentasen de esa imagen con los trajes esos de prisionero en el corredor de la muerte, pero con influencias de Aníbal Lecter. ¿Y por qué gustaba tanto esta música entre los adolescentes, sobre todo de Estados Unidos? Bueno, pues hablaban de traumas, de problemas y de no sentirse comprendido, algo bastante inherente a las actitudes de los jóvenes en esos años y algo que desde luego no hizo en su momento el famoso glam rock de los 80, donde hablaban más de fiesta y de un sentimiento de incompresión más adolescente. O sea, el glam rock se quejaba porque, vaya, no me puedo vestir como quiera porque mis padres quieren que sea gente de bien. Y a lo mejor el numetal, el origen al principio, era... me estoy quejando porque mi padre me pega y en el colegio me hacen bullying. Las tasas de divorcio en Estados Unidos en los años 80 y 90 son más altas que en cualquier otras décadas de la historia del país, incluso más que ahora. Así que eso creó muchas familias desestructuradas y problemas familiares que ayudaban a crear sentimiento de vulnerabilidad en los adolescentes y puede que esa música les diese la fortaleza que necesitaban. Esto no es más que un cliché, por supuesto, pero... bueno, si tú eres un adolescente, tu familia se ha separado y vives en un barrio donde tu vecino le da el fentanilo, pues probablemente esas letras te transmitan mucho más que las de Sabaton hablando sobre ese personaje de la Segunda Guerra Mundial que hizo una cosa heroica. También creo que Estados Unidos debería estudiar por qué los adolescentes de los 90 estaban tan furiosos por dentro. Por otra parte, al principio esto era la música de los outcasts, de los marginados. Ya se sabe, el chico o la chica de clase que no sabe integrarse y que puede que incluso alguno los considere raros. Bueno, pues al menos tenían esa música que sí les comprendía. Y como Estados Unidos ha sido la gran influencia cultural desde el mediados del siglo XX a todo el mundo, pues jóvenes de todo el mundo se veían impregnados de esa música y esa actitud. Tú estabas en tu casa, en tu barrio, en prosperidad, en Madrid, en España, y te sentías incomprendido. Sin embargo, notabas que quien sí te comprendía era el cantante de un grupo en Los Ángeles, California, porque él expresaba con sus canciones lo que tú sentías. Y eso que tú ni siquiera hablabas inglés en la época. Pero bueno, la música va de transmitir sentimientos y los sentimientos estaban ahí. Así nos encontramos en 1994 con Korn, Deftones, Rage Against the Machine y Nine Inch Nails, que lo están petando. Pero si uno destaca por encima de todos es Korn. Su segundo disco, Life is Peachy, de 1996, es flojo. Pero tras eso vino Follow the Leader, en 1998, que tuvo muy buena crítica. Este álbum alcanzó el puesto número uno en cuatro listas, incluido el Billboard 200, con 268.000 unidades vendidas en su primera semana de lanzamiento. A día de hoy ha vendido 14 millones de discos, que no está nada mal tampoco. Korn era el grupo del momento. Al mismo tiempo, Limbiscuit ganó una enorme popularidad siendo el grupo más grande de rap metal. Su disco, Significant Other, publicado en 1999, llegó a vender 16 millones de discos. Estos dos grupos eran en aquel momento lo más conocido dentro del metal, y todos los festivales se peleaban por traerlos, aunque no siempre salía bien, como es el caso de Boostock 99 que acabó en Llamas. Tenéis un vídeo en el canal por si queréis ver lo terriblemente mal que se puede organizar un festival. También, al mismo tiempo, Marilyn Manson comenzaba a ser famoso, aunque no tanto por su música, sino por su extraña apariencia, incluso las polémicas. Y le quisieron hacer culpable de la masacre de Columbine, en la que dos jóvenes tirotearon a sus compañeros de clase. Tras esto, llegaron nuevos grupos al mercado, y en solo tres años vimos el nacimiento de Slipknot, Disturb, Papa Roach y Linkin Park, que, diría, se unieron a los grupos ya mencionados a ser todo eso que se considera un metal o metal alternativo. Aquí encontramos grandes discos e incluso himnos del género. El nu metal estaba tan de moda que, incluso en Hollywood, muchas bandas sonoras de películas eran canciones de nu metal. Por ejemplo, Matrix, La Reina de los Condenados, la primera de Resident Evil, Misión Imposible 2... La banda sonora simplemente era recopilaciones de canciones de metal. Incluso llevaron algunos de estos grupos a algún late night en prime time, lo cual es bastante raro. ¿Te imaginas a Slipknot tocando en un late night hoy? Pues es lo que pasó en el show de Conan O'Brien. Pero es verdad que es que el disco Iowa fue el número tres en ventas y merecían ser conocidos. Y claro, tras este boom, pues las discográficas dijeron, hey, a los adolescentes les está flipando esta música. Tendremos que buscar todos los grupos que están haciendo este tipo de música. Estaban extrañados. Hacía diez años que el metal ya no vendía tanto y de repente fue una explosión. Así que surgieron miles de grupos que fueron apoyados por las discográficas porque sonaban más o menos a nu metal, que no era una definición cerrada, pero ellos decían, no metal. Y te puede gustar, porque es lo que está de moda. Estetic X, Incubus, Clawfinger, Taproot, Spine Shank, Drowning Pool, Stained, Soil, Soulfly, Tras que más cabalera abandonase sepultura, Dope, Cold, Twisted Method, Guano Apes, Audioslave, Alien and Farm, Il Niño, Head, PA, Seven Dust, Flyleaf, P.O.D., Paddle of Mud, Godsmack, Soil, Rob Zombie, White Zombie, Evanescence, Saliva, Skillet... De repente, todos estos grupos lo estaban petando a nivel internacional y no llevaban más que uno o dos años de carrera. Pero es que no solo eso. Estos son los grupos que dijeron, oye, el nu metal está funcionando o me gusta porque es lo que está de moda, voy a hacer esto. Es que muchos grupos que ya habían empezado una carrera musical que no tenía nada que ver con el nu metal se pusieron a hacer nu metal. Cuando Pantera se disolvió, los hermanos Darrell, el guitarrista y el batería, crearon el grupo Damage Plan y publicaron el disco New Found Power en 2004, que no suena tanto a Pantera sino a Slim Knot. De hecho, es que hay canciones que suenan prácticamente igual. En cierta manera, es bonito porque Pantera fue una gran influencia para Slim Knot y el creador del sonido de Pantera se vio influenciado posteriormente por Slim Knot. Esto, para los fans de Pantera, algunos muy puristas, fue como una bala directa al corazón porque se vieron traicionados. Casualmente, Daimee Bagdarrell también sintió lo mismo. Literalmente, porque le dispararon y también se debió sentir bastante traicionado por los fans cuando uno de estos le atacó en un concierto en 2004 y le mató durante el concierto. Otro grupo que giró su sonido para dejarse llevar por los vientos del momento fue Machine Head, que pasaron de hacer thrash metal o groove metal si nos ponemos muy técnicos a nu metal, firmando los dos peores trabajos de su carrera en 1999 y 2000. Incluso Slayer levantaron ampollas con su disco Diabolus in Musica, de 1998, al acercarse más a este sonido más simple y menos frenético. Hasta Metallica apostaron por acercarse a este estilo, olvidando de hacer solos en el disco St. Anger, en el que además decidieron que la batería debería sonar mejor a cacerola que a batería. Algo que horrorizó a los fans y es considerado el peor trabajo de toda su discografía si no tenemos en cuenta Lulu, el disco que sacaron en colaboración con Lou Reed. Otro que siguió esta estela fue Peter Tatgren, cantante y guitarrista del grupo sueco de Death Metal Hipócrisy, que cuando viendo lo que se venía, fundó Pain en torno a aquellos años, que sonaba más industrial con toques góticos, pero encajaba en ese cajón desastre. De hecho el grupo Cold Chamber, que fue uno de los grandes del nu metal, estaba dirigido por The Fafara, que tras tan solo tres discos, cuando pasó la moda, se puso a hacer lo que realmente le gustaba, una mezcla de thrash metal y death melódico llamado Devil Driver, banda con la que ha estado desde entonces y tiene más de diez discos, muchos de ellos notables o sobresalientes, y muy por encima de lo que hacía anteriormente. O sea, entre 1994 y 2004, lo que lo estaba petando era el nu metal y todo sonaba a nu metal. O por lo menos lo que más salía en los medios mainstream era precisamente este estilo de música. Que también voy a hacer un matiz, todo esto es esa influencia de Estados Unidos al resto del mundo. Esto pasaba sobre todo en Estados Unidos, pero en muchos otros países no fue tan bestia este impacto y seguían escuchando el heavy girl rock de toda la vida. Porque es verdad que a finales de los 90 y principios de los 2000 también hubo un repunte de todo tipo de heavy en el resto del mundo, pero con el nu metal más. Bruce Dickinson volvió a Iron Maiden y publicaron un disco espectacular, lo mismo con Judas Priest. El power metal renació de nuevo con grupos como Stratovarius, Sonata Ártica, Avantasia o Blind Guardian, entre los más vendidos en Europa. Vamos, que sí, que hubo un repunte, pero no tan mainstream como el nu metal. No obstante, aunque se suele identificar nu metal con grupos de Estados Unidos, en Francia pues lo petó ACME. En Italia línea 77, se hicieron muy famosos, y en España más de lo mismo. Surgieron muchos grupos de nu metal, siendo quizás el más recordado Hamlet, que también giraron su sonido y estética hacia ese género, aunque luego, pasada la moda, fueron por otros derroteros. Pero ahí estaban grupos como Defcon 2, que era un grupo de rap que empezaron a meter guitarras eléctricas porque era la tendencia en el momento. Orsugarless, cuyo cantante es Hueco, o SkunkDF, o Terroristars, que eran más bien una copia española de Slimnot. Es que incluso miembros de Boycott, que hacían Ska Punk, crearon un grupo llamado Grass y otro llamado Sonora para sonar a nu metal, pero en castellano, y eso que en su día afirmaron que el nu metal era una moda pasajera. Y en cuanto al rap metal, estaban XXL o Canon, que por cierto, casualmente, esos dos grupos fueron teloneros de Korn en Madrid en el año 2006, concierto en el que, bueno, entre todo el jaleo y el movimiento, perdí una zapatilla y todavía no la he recuperado. Si estabas en ese concierto y tienes por ahí mi zapatilla, por favor, devuélvemela. Tuve que volver a casa medio descalzo. En cualquier caso, con tanto nacimiento de grupo de nu metal, pues era fácil ver el problema. Había demasiado. Llegó el éxito masivo y llegó la etapa de decadencia. El mercado estaba saturado, saturadísimo. Había miles de grupos genéricos que no tenían absolutamente nada que aportar, o muy poco. Faltaba personalidad y frescura, y parecía que todos eran una copia de la copia de la copia. De hecho, es que había muchos grupos que sí, que fueron conocidos, pero tan solo por una única canción. Por ejemplo, pensemos en el grupo Crazy Town, que ahora no son nada conocidos, pero su rap metal en el disco The Gift of the Game, publicado en 1999, les hicieron realmente famosos. La canción Butterfly sonó en todas las radios del mundo. Aunque no sabíamos inglés, así que lo único que repetíamos era Sugar, baby. Pasada la moda, se pasaron al rap, que era lo que querían hacer al principio, y a presumir de tías buenas y coches, y nadie se acuerda de ellos. Por ejemplo, Matt Vane, cuyo disco LD50 llegó a colarse entre los 100 más vendidos en el año 2000, es conocido para la mayoría de los metaleros tan solo por la canción Dig, y en parte es por este meme. Mucha gente tan solo conoce una canción de Papa Roach. Y sí, este grupo tiene millones de reproducciones en Spotify, pero nunca harán nada tan grande como Last Resort. Lo mismo pasaba con Disturb, que para muchos es el grupo de Down With The Sickness, y, por ejemplo, Drowning Pool, que para muchos es el grupo de la canción The Bodys, y ya. Que para muchos es una canción de metal que cantaba un abuelo en un talent show musical. Y que al pobre parecía que le iba a dar un ataque al corazón. Que casualidades de la vida, es de lo que murió el primer cantante del grupo, y desde entonces tan solo sacaron discos mediocres. O Evanescence, que mucha gente alucina cuando descubren que tienen más canciones que Bring Me To Life o My Immortal, o incluso más discos que El Fallen. Que sí, que la canción está muy bien, pero las emisoras de rock no han puesto otra del grupo durante 20 años. En definitiva, el nu metal murió por sobredosis. Casualmente, como algunos grupos, de hecho. Por ejemplo, en el caso de Wayne Static, vocalista de Static X, murió de eso. Pocos grupos tuvieron la personalidad de evolucionar y buscar nuevos caminos. Ahí están grupos como Slimnot o System of a Down, que sí supieron encontrar un sonido totalmente propio, diferente, que suena a ellos y a nada más, y de hecho, estos dos grupos se han hecho más grandes que el nu metal en sí mismo. Pero, salvo excepciones, el nu metal en términos generales era bastante repetitivo y todo acabó evolucionando a sonar exactamente igual que a Deftones. Pero es que incluso lo de ahora, el metal alternativo también suena mucho a Deftones. Al mismo tiempo, tanta sobreexposición de lo mismo llevó a que los nuevos adolescentes se implicasen en otros géneros, teniendo su auge la música emo, tan popular en el 2005, a 2012 más o menos, y el metalcore. Y tan rápido como apareció, pues se golpearon contra un muro y desaparecieron. Pero bueno, los emos llevarían muy bien eso de sufrir por su desaparición. Y eso sumado a que algunas bandas, bueno, pasada la moda del nu metal, dijeron, a ver, yo quería hacer rap, pues vuelvo a hacer rap, que es lo que quería. Y otras decían, oye, yo quería hacer rock, pues vuelvo al rock, que es lo que me interesaba. No el nu metal. Las críticas al nu metal. El hecho de que para muchos fuese un género tan artificial y tan genérico no gustó a los metaleros de toda la vida. Y sí, había metal muy bestia, pero para muchos resultaba demasiado artificial y más próximo al pop que al metal. O sea, compara esto. Con esto. Pero es un estilo perfectamente válido y a la mayoría de gente que lo escuchaba le daba igual si fuesen verdaderos metaleros o no, simplemente disfrutaban de su música. Pero ahí estaban los metaleros de toda la vida, criticando lo que decían que era un producto prefabricado. Y la prueba era que muchos de estos grupos sacaban un single y era su única canción conocida y el disco en sí mismo no era para tanto o era muy repetitivo o a nadie le importaba, salvo ese single que tan bien le venía a la distribuidora o a la discográfica. Pero bueno, hay muchos grupos que tienen uno o dos hits y no pasa nada. Pero ya sabéis también cómo son los metaleros, los más puristas. Están repartiendo o quitando carné de metalero todo el día. Son muy pesados, aunque también te digo que si no te gusta Metallica o Iron Maiden no te consideres metalero, ¿vale? Por ejemplo, en torno a 2005 se decía que Linkin Park había sido un grupo creado por una discográfica y que incluso el nombre había sido pensado para que en las tiendas de discos estuviesen al lado de Lean Biscuit. Esto puede tener mucho que ver con teoría de la conspiración, pero lo cierto es que a principio de la década de los 2000 fue especialmente conocido por el cambio en la industria musical debido a las webs de descargas. Es conocido el caso de Metallica vs Napster que hemos visto en el canal, vídeo que os recomiendo ver, pero el resumen es que las discográficas ya no vendían tanto como antes y cualquier cosa que les ayudase a vender era más que bienvenido. Por otra parte, estaban esos viejos metaleros que habían visto al heavy metal nacer y decían que el metal tenía que ser contestatario, tenía que ser molesto, porque así nació. Y veían que muchos de estos grupos de nu metal, bueno, pasaban de estas reivindicaciones y se dedicaban, bueno, a veces a hablar de fiestas o de drogas, o a veces a hablar de cosas que no consideraban tan importantes. Algunos sí usaban palabrotas, pero no trataban de llevar al límite la libertad de expresión. O sea, era rebelión, pero rebelión cómoda, que compensa las discográficas y gusta a los adolescentes. Pero sí, aunque el nu metal al principio podía tener algo de político, luego hablaba de frustraciones personales y lo importante era un estribillo pegadizo. Y esto podía ser interpretado como ponerse a favor del sistema y no plantar cara, ni hacer cuestionarse las cosas, o ni siquiera hacer una buena aportación cultural que tenga ningún tipo de valor, que no tiene por qué ser así. Y luego también está mucha gente que sus aficiones son de nicho, que consideran esta afición muy suya, aunque sea compartida por millones de personas en todo el mundo, pero no es lo más mainstream y de repente ven que se ha puesto de moda lo que les gustaba y como que pierden eso que era suyo. En el metal hay mucho de esto, gente que decía, oye, pero si te estabas riendo de mí en el colegio por llevar una camiseta de Kiss, ¿qué haces tú ahora con una camiseta de Korn? Que nos recuerda a lo de yo ya leía Canción de Hielo y Fuego antes de que se hiciese famoso por la serie Juego de Tronos, o yo ya jugaba Daños and Dragons antes que Stranger Things, o yo ya leía cómics antes de las pelis de Marvel. Gente así allá en todos lados. Musicalmente también se atacaba al nu metal diciendo que no solo es que no fuesen grupos que no buscan hacer música por el placer de hacer música, de crear, de expandir las fronteras de la música, sino de unirse a la moda, sino que era más simple que el asa de un cubo. Y es cierto que el se-funk original no es nada sencillo, pero no había solos de guitarra, nadie quería tocar especialmente rápido para ver dónde podía llegar y no había ganas de complicarse con nada mínimamente progresivo. Que tampoco, insisto, tiene por qué toda la música ser así, pero bueno, al heavy metal le gusta eso. Y en general en el heavy metal, bueno, pues también ha habido muchas modas y grupos que se han unido a un determinado estilo predominante en el momento. Pero bueno, con el nu metal como que todo esto era más exagerado. Y encima iban en chándal, que es ropa que en principio está muy bien para hacer deporte, para vender drogas en una esquina o robar los cables de una farola en tu barrio. No para hacer metal. O eso pensaban algunos. Incluso Korn tenía una canción llamada Adidas en honor a la famosa marca deportiva, aunque para el cantante era una broma, porque trabajó en una tienda de Adidas y decía que eso significaba para él All day I dream about sex. Todo el día sueño con sexo. En fin, se decían estas cosas. Al final del vídeo haré mi propio análisis, porque oye, ya que es mi vídeo y me lo he currado, pues os lo cuento. Y también estaba el asunto de que todas las webs especializadas de repente hablaban de nu metal. Todos los medios de rock y de metal se olvidaron de todo lo anterior y empezaban a hablar de nu metal todo el rato. Pero esto sigue a día de hoy. Estos medios están llenos de noticias tipo, Ser Tankian de Sistema Fada aún ha dicho esto, o Corey Taylor de Slimnot piensa esto de este otro grupo. Y es así porque da visitas, y si da visitas es porque a la gente le interesa. Así que tal y como pasa ahora, en realidad, bueno, el nu metal sí necesitaba a las revistas o a los medios especializados, pero estos necesitaban muchísimo más al nu metal, que era lo que estaba de moda entonces para poder sobrevivir. Si hablaban de estos grupos, más gente les iba a comprar. En fin, ese círculo vicioso que ya sabemos cómo funcionan los medios y cómo funcionan las audiencias y quienes consumimos este tipo de medios. En cualquier caso, todas estas críticas, pues yo diría que, bueno, a mí me parecen un poco exageradas. Quizás porque, no sé, si no te gusta, pues simplemente no lo escuches y ya está. No hace falta odiar a nadie. Y también porque creo que en perspectiva, su legado es mucho más grande del que parecía en el momento. El legado del nu metal. Pese a las críticas, el nu metal ha tenido una gran influencia en muchos grupos hoy en día. No hablo de ese enorme bloque de grupos genéricos y con dos o tres canciones interesantes o pegadizas, sino de esos grupos principales que lograron ser superventas. Así que aquí pongo mis conclusiones de por qué creo que el nu metal fue más importante de lo que creíamos cuando ya vimos que empezó a desaparecer en torno a 2004 y 2006. 1. El nu metal fue la puerta de entrada al metal para muchos adolescentes. En un análisis que hice de un disco de Mago de Oz, decía que Mago de Oz es como los porros. Si quieres acabar en la heroína, tienes que empezar con los porros. Bueno, pues Korn era las drogas suaves. Era lo mismo. Era la puerta de entrada al metal para mucha gente. O el nu metal en general. Hizo que millones de jóvenes en todo el mundo se interesasen por esta música, llegando a millones de oídos como no había ocurrido antes. Hay una enorme cantidad de gente que conoce Linkin Park, pero no está interesada en absoluto en el metal. O ni siquiera en la música en general. Pero bueno, gracias a este grupo tienen una puerta abierta. A lo mejor les interesa cruzarla. 2. El nu metal salvó al metal en cuestión de ventas. En relación con esto, el hecho de que mucha gente no relacionada con el metal se animase a escuchar este género o incluso a comprar discos, bueno, se podría decir que el nu metal salvó al metal por unos años. O más bien fue un balón de oxígeno para un género de música que no recibía sangre nueva en grandes cantidades. Prueba de ello es que desde que el nu metal desapareció, no ha habido ningún otro género de metal que vuelva a gozar de tanta popularidad y pueda atraer a enormes cantidades de gente a los conciertos y a festivales. 3. Originalmente sí que buscaban hacer algo totalmente diferente, bebiendo de decenas de influencias musicales diferentes como hemos visto, en un momento en el que metal se estaba estancando. Desde el punto de vista de influencia musical, bueno, pues hay muchos grupos que ahora están funcionando muy bien, que son grandes nombres en los festivales y, bueno, se consideran metal alternativos y se consideran, bueno, pues hijos del nu metal, que es con lo que crecieron. Sin nu metal no habrían existido grupos como In This Moment, Five Finger Death Punch, Bad Wolf, Lorna Shore, Crossfade, Bloody Wood o Blade Channel, o cosas más técnicas como Ginger. ¿Estás influenciado por Ryan Martínez? Sí, es obvio. 5. También está bien que el metal aceptase letras íntimas. Creo que es interesante la perspectiva de dejar de hablar de groupies y fiesta, o de historias épicas o libros, y de reivindicaciones políticas, y aceptar que figuras públicas no querían ser machos y eran gente que no iban de fuerte, gente que no quería ser peligrosa, sino hombres deconstruidos que hablaban de sus miedos y problemas. Algo con lo que podían empatizar hombres y mujeres de todo el mundo. Y no pasa nada por hablar de emociones. Yo, por ejemplo, puedo decir que una inmensa mayoría de grupos de nu metal me despertaban una emoción. Aburrimiento. Pero hay otros muchos que me gustaban mucho. Y 6. Por otra parte, está bien que por una vez hubiese un género de metal interesado hacer que el bajo sonase y se pudiese escuchar. Existe incluso el meme de que el bajo y los bajistas no le importan a nadie en el metal. Incluso en el disco Injustice for All de Metallica, publicado en 1988, es famoso precisamente por tener un sonido de bajo prácticamente ausente. Y eso que es uno de los mejores discos de la historia del metal. Si me preguntas a mí, te diré que, bueno, cualquier estilo de música que acerque a la gente a escuchar metal, a mí me parece bien y es bienvenido. Porque para mí el metal es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Me encanta, me gusta muchísimo, me ha aportado muchísimo y tuve la suerte de cruzarme con el metal muy pronto en mi vida. Pero a lo mejor ha habido otras personas que no y, bueno, sería una pena que se perdiesen esas mismas experiencias que tanto nos gustan a los metaleros porque, bueno, no han encontrado ese grupo que les ha hecho entrar dentro de la cultura metal. O cuando lo han encontrado, pues mucha gente se ha puesto a insultarles porque no es verdadero metal. Así que igual se creó una polémica donde realmente no existía. A mí, pues me da pena que alguien se pueda perder algo que a mí me ha aportado tanto y si yo le puedo ayudar a encontrarlo, pues genial, ¿no? Y si no me gusta un grupo, pues no lo escucho, como hago con el reggaetón. Y sí, desde un punto de vista musical, el nu metal, salvo excepciones que podría decir como Slipknot o System of a Down, pues no es muy técnico, pero a la gente eso le da igual. La música va de transmitir y no todo el mundo necesita estar escuchando cosas complejas todo el rato. Y está bien aceptar que a veces simplemente quieres escuchar algo más sencillo que exprese lo que tú necesitas. En mi opinión, la mayor parte de los grupos se pasaron de genéricos y hay pocos discos de nu metal que me gusten al completo, salvo los grupos que he mencionado o excepciones. En general, para mí un disco de nu metal es demasiado. Pero un best of que recupere las mejores canciones de un grupo, eso sí, me lo gozo, lo escucho muy alegremente eso. Pero entonces, bueno, pues el nu metal era un poco como un huevo kinder. Ya sabías a qué ibas a ver y se suponía que dentro de ese disco te podías encontrar alguna sorpresa, pero en realidad en el fondo sabías que no te ibas a sorprender, pero oye, bueno, aún así lo consumías. Y también que cada uno tiene sus gustos personales. A mí me interesa mucho más una canción de 8 minutos, de los cuales dos son un solo de guitarra, con influencia neoclásica, con un acompañamiento sifónico y letras que hablen sobre capítulos de historia o de fantasía. A mí es lo que me gusta, pero no a todo el mundo le tiene que gustar lo mismo, porque no todo el mundo tiene tan buen gusto como yo. Al mismo tiempo, el nu metal no progresó con el metal en general, sino que tomó una carretera que lo alejó totalmente hacia nuevas direcciones, y muchas de esas nuevas direcciones acababan en caminos cortados que no llevaban a ningún lado. Y está bien, no pasa nada por experimentar y probar cosas nuevas, y ver qué cosas podemos traer a la música que nos gusta. Y si eso nos lleva a ninguna parte, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Ya está. Hemos aprendido por el camino, y si vamos a recorrer otra vez ese camino, pues igual ya sabemos lo que nos espera. ¿El renacimiento del nu metal? Comentaba al principio del vídeo que el nu metal está renaciendo. Por lo menos gracias a Google Trends podemos ver que ahora hay más interés en este género de música. De hecho, uno de los mayores festivales de metal en Estados Unidos en 2023 ha sido el Sick New World en Las Vegas. El cartel era una locura en 2023. System of a Down, Deftones, Korn, Evanescence, Mr. Bungle, The Sister of Mercy, Papa Roach, Ministry, Plasibo, Alien and Farm, Seven Dust, Spirit Box, toda una vuelta a esa época noventera en la que incluso se vio mucha gente vistiendo como en aquellos años. Solo faltaba en Linkin Park, que dejaron colgados a los fans porque, casualmente, Chester Bennington, el cantante, en 2017 también dejó colgado al grupo. Y asimismo, igual me estoy pasando a lo largo de este vídeo con los chistes sobre los muertos del nu metal. Pero bueno, en cualquier caso, ahora parece que hay una reivindicación porque, bueno, muchos de los que escuchaban nu metal de adolescentes pues ya tienen hijos y el nu metal es un momento de melancolía que les recuerda a esa etapa y, a lo mejor, pues por eso se está reivindicando esta música. Porque les influyó positivamente. Tenemos grupos como Blind Channel que suenan a Linkin Park, Tetrax que no se ocultan en sonar como Korn, que suena brutal y es como si fuese el grupo hijo de Slim Knot, literalmente, porque entre sus componentes hay dos hijos de diferentes miembros de Slim Knot. O Bloody Booth, este grupo de la India que también lo ha petado por su gran producción en videoclips. Grupos como Biscuit Park, cuyo nombre es una mezcla de Link Biscuit y Linkin Park y se dedican a tocar covers de esas canciones tan famosas de nu metal y eso sí, lo hacen vestido con chandal. Y también, bueno, hay que tener en cuenta que las modas son cíclicas, ha pasado 20 años y probablemente esto iba a pasar antes o después. Eso sí, si las discográficas esperan que haya un revival del nu metal para poder volver a vender tantos discos como lo hicieron entonces, no, no va a pasar, que esperen sentados, no va a pasar. Además, ya no se hacen discos, se hacen solo singles. En fin, este ha sido mi repaso sobre la historia del nu metal, me apetecía hacer un documental sobre esto, así que espero que os haya gustado. He dejado en la descripción un enlace a una lista de Spotify con los temas más famosos, más conocidos o más queridos de nu metal, porque en mi cuenta de Spotify tengo muchas listas de diferentes géneros de metal, así que a lo mejor te interesa. Y si te ha gustado este documental, te puedes pasar por mi Patreon y apoyar el canal. Podemos hablar de historia, historia de la música, podemos hablar de música, podemos hablar de cine, de videojuegos, hay historia en todos lados, al fin y al cabo. A lo mejor te interesa saber que se cuece, que voy a traer al canal, pues me puedes seguir en las redes sociales o en los directos de Twitch y puedes compartir este vídeo, lo puedes compartir entre gente que sepas que le gusta esta música, entre gente que sepas que vivió el nu metal, que vivió esta etapa, o entre gente que sepas que está dando el carné de metalero todo el día. También, pásale este vídeo. Muchas gracias a todos los que habéis visto este vídeo y muchas gracias a todos los Patreons por apoyar el canal, en especial a los Patreons que veis en esta lista, que son los que más esfuerzo hacen para que el canal se mantenga a flote. Muchísimas gracias, podéis apoyar también mi canal comprando mi primera novela, La Calle de las Mentiras, novela histórica o mi libro de divulgación, Cultura Geek.